Con el otro socio que empezamos, lo que es ahora la OSA, pero que ahí arrancaba en un pequeño grupo de consumo, le dimos un carácter como más profesional en el sentido de dos personas gestionando el grupo y luego una serie de consumidores de personas consumidas alrededor en la que se implicaban de muy distintas maneras en ese proyecto, que era muy pequeñito en aquel momento. Estuvimos dos años con ese proyecto en un local que nos dejaron en el barrio y que una vez a la semana nos reuníamos, poníamos esa producción que había cerca de Madrid con unos consumidores que estaban involucrados en un barrio céntrico de Madrid como Malasaña y empezamos las dinámicas. Eso fue como creciendo porque había mucho interés en gentes que conocíamos en el barrio y después de dos años como que se quedó muy pequeño. Fue dos años sobre todo de mucha experiencia, de aprender muchas cosas y de conocer a mucha gente tanto en el lado productor, en el lado consumidor, como en el lado de asesoría, servicios, gente alrededor de la economía social y solidaria. Alquilamos un local pequeñito de 30 metros cuadrados y ahí pusimos lo que estábamos haciendo, que era dos veces a la semana, más un pequeño espacio de tienda en el que esos productos, los que estábamos muy orgullosos y con esos productores, los que estábamos muy orgullosos de trabajar, lo podíamos ofrecer a cualquier persona que pasara por la calle, que nos buscara en internet, nos encontrara y entrara. Bueno, pues así estuvimos cuatro años, fueron cuatro años como muy intensos en el sentido de con muchas dificultades, con muchas alegrías, con muchas preocupaciones, con muchas satisfacciones, con mucho aprendizaje y con un grupo de gente y en un proceso muy largo, colaborativo, decidimos dar el salto y decir esto hay que escalarlo. En ese momento se cruzaron redes de economía social y solidaria, un programa de la Unión Europea de promocionar o de promover saltos de escala en el sector de alimentación básicamente saltar de un grupo de consumo o de tienda pequeñita a grandes supermercados cooperativos y participativos, cogimos ese tren y después de dos años que alternábamos ese proyecto que te he dicho de tienda pequeñita junto con esto que te estoy diciendo, que fueron dos años de mucho asesoramiento, mucha formación para ser ya gestores de un gran supermercado cooperativo y participativo. Y después de un proceso que también es muy largo, muy colaborativo, muy participativo, con muchos retos, pues abrimos el supermercado cooperativo y participativo de la OSA en el distrito de Tetuán, en Avenida Estudiar 57, pues en diciembre del año pasado, o sea que somos unos bebés todavía. Un gran reto que evidentemente ha multiplicado exponencialmente todo lo anterior, pero que bebemos y nos basamos de todo lo aprendido anteriormente y todo lo experimentado lo anteriormente para poder llevar esto a buen puerto. Pues encuentran tantos artículos en la web y tiene tanta difusión, tanto impacto, porque hay mucha gente alrededor, esto no se trata de una persona de dos o de tres, que en su granito de arena hay cada uno de sus posibilidades y con sus conocimientos, pues han puesto de su parte para que evidentemente, pues en el lado comunicativo, pues haya lo que tú estás diciendo ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque primero, pues yo creo que la ciudad de Madrid, España en general, pero bueno, la ciudad de Madrid lo necesitaba. La economía social y solidaria ha tenido mucho impacto comunicativo, ha tenido mucho impacto académico, ha tenido mucho impacto teórico, pero ha tenido menos impacto práctico o productivo y yo creo que era poner un poco ordenar, o bueno, poner en relación todo lo que se estaba pensando, diciendo, influyendo con lo que se debe, se hace. Todavía creo que hay un gran gap ahí entre todas las potencialidades que existen y lo que realmente está en el territorio produciéndose y visibilizándose, pero bueno, se trata de ir cerrando esos gaps y ahí es, yo creo que la OSA pues penetra. La OSA y muchos otros proyectos que pueden estar germinando ahora o elaborándose ahora o lanzándose ahora. Hay un gran espacio. Entonces creo que se ha recogido con los brazos abiertos porque era una cosa necesaria para la ciudad y para las personas con este tipo de sensibilidades o necesidades. Y que esto no solo debe de cubrir ese hueco, sino que debe de seguir abriendo grietas y tiene que seguir ampliando las posibilidades de la economía social y solidaria. Pues primero, economía social y solidaria es un poco distinto, ¿vale? Hay mucha más economía social que economía solidaria, porque no toda la economía social es esa parte solidaria. Y la OSA no solo es social porque cubre unos aspectos, dijéramos, sociales y de necesidades sociales y con unas pautas determinadas, sino que eso le dice también, bueno, pues sin ánimo de lucro, por ejemplo, eso es muy importante. O sea, eso no quiere decir que hay que explicarlo muchas veces que es con ánimo de pérdida. No, por supuesto que no. Es simplemente sin ánimo de lucro, que es como, ok, ojalá tengamos beneficio, que es de lo que se trata. Pues somos un proyecto social de base económica. Entonces, esa base económica la tenemos que tener bien definida y bien cubierta y sana. Pero esos beneficios que sí o sí se tienen que obtener no se revierten en un individuo, sino que se revierten, se vuelcan al colectivo, pues a través de mayores inversiones, ampliar o ser más potentes en el objeto social de la actividad y poder satisfacer más de las necesidades de ese grupo de personas que se ha unido alrededor de un proyecto, en este caso el supermercado cooperativo La OSA. Y, obviamente, hay otra forma de gestión que tiene que ser una gestión muy profesional, tiene que ser una gestión muy basada en hechos, en razones, en cumplir objetivos económicos también, por supuesto. Pero desde la horizontalidad y desde el cuidado a las personas de la comunidad, tanto interna como en la comunidad en donde está inserta ese supermercado cooperativo, ese barrio o ese distrito donde está. No tenemos que ser ajenos a un distrito, a un territorio que somos parte de él y tenemos que aportar y nos tiene que aportar. Y luego, bueno, están los 10 principios de Economía Social y Solidaria, de Red de Reas, Red de Economías Alternativas Reas, del MES, que, obviamente, está su balance social, que, obviamente, cada año, pues, lo complementamos, no solo para decir, mira, qué bonitos somos y qué bien lo hacemos, sino como para mejorar, porque cada uno de nosotros entra en mil contradicciones. Es un proyecto que va a contracorriente de lo normal. Sí, de lo convencional. Lo convencional. Y tenemos que estar muy vigilantes de estas herramientas que nos ayudan para seguir manteniéndonos en esa línea de cumplir con nuestros objetivos, tanto económicos como sociales. Bueno, es difícil, por ejemplo, acceder a la financiación. Es complicado porque, bueno, son proyectos que parten de abajo hacia arriba y se tienen que materializar. Para eso necesitas inversión. Y muchas veces las entidades financieras, como debe ser, incluidas las de la Economía Social y Solidaria, pues, también tienen sus departamentos de riesgos, también tienen sus análisis y esos están preparados para un tipo de economía, ¿vale? Entonces, hay que, de lo mejor de las maneras, intentar meter ese lado, dijéramos, social, solidario y poner a las personas en el centro también y convencer a esas personas de que lo metan también en análisis y sea posible esa financiación. Es por eso que, por ejemplo, en este campo de la financiación, pues, no vamos a ir a la banca convencional, que posiblemente tenga, no, posiblemente no, seguro que tiene mejores precios y tal. También es verdad que es que da igual los precios que tengan, porque es que te evalúan con sus parámetros y no entramos. Entonces, tienes que ir a un, que menos mal que hay, una banca ética y economía social y solidaria, para que no exclusivamente te midan por eso, sino que haya también un análisis ético, análisis social, de impacto social y tal. Entonces, un poco se mete todo en el cóctel y ese proyecto social de base económica se ha medido en su plenitud y acceder a una financiación que es necesaria para poder invertir. Porque, evidentemente, nosotros somos los primeros que queremos pagar bien a los productores, pagar bien a los trabajadores, pagar bien a las empresas de servicios que te hacen el, que te dan servicios. Y para eso es necesario la financiación y el tener recursos, tiempo y dinero, ¿vale? Y, por supuesto, que necesitamos el capital. Y, de hecho, nuestra estructura financiera de fondos propios está constituida por capital social. Pero no es un capital para enriquecerse, sino es un capital puesto para que el proyecto salga adelante y se cumplieran los fines sociales. Una persona, para participar en la cooperativa, tiene que comprar cuatro participaciones de 25 euros cada uno y ya tiene capital social obligatorio suscrito. Luego hay capital... ¿A qué te refieres, disculpa, con participaciones? Como acciones. Acciones, vale. Como pasa que en el mundo cooperativo se llama participación. Ah, vale. Pero, bueno, es dividir los fondos propios en trocitos de 25 euros y cada trocito es una participación. Ok, vale. Luego hay capital social voluntario que cada persona, persona individual, puede aportar a la cooperativa sin remuneración. Y luego hay para entidades que no pueden consumir en la cooperativa, pero sí pueden tener los mismos objetivos o compartir objetivos o estar en las redes de afinidad y quieren apoyar a este proyecto. Y pueden aportar, comprar participaciones simplemente por el hecho de apoyar y participar en su capital social y dotarle de fondos a la cooperativa para que salga adelante. Y, en este caso, sí estarían remuneradas a un 2%. Ok. Para cubrir la inflación, es verdad que esto está pensado desde hace dos años y es verdad que ahora mismo posiblemente con un 0,2 ya cubrirían la inflación. Pero, bueno, está pensado desde hace dos años y es decir, que no se remunera, pero por lo menos que no le cueste tener ahí el dinero puesto, ¿vale? Y desde 1.000 euros, para adelante lo que quieran. Y entonces eso constituye, ha constituido o constituye, que todavía eso siempre está abierto para nuevos socios, obviamente, para nuevas entidades que quieran participar, obviamente. Eso constituye los fondos propios. Y luego ha habido financiación externa, con un pool bancario de tres entidades, que las he mencionado antes, pero las vuelvo a mencionar. Trio 2, FIAR y COP57, con el 60% de toda la inversión necesaria en este proyecto. Es un proyecto muy, muy ambicioso y necesita una infraestructura muy gorda de... Toda la obra que conlleva ese espacio físico a condicionarlo para un supermercado, con todo su mobiliario, con toda su maquinaria, con toda su mercancía, con todo su hardware, con todo su... Y bueno, pues ha sido una inversión total de 1.150.000. Pues el 40% APROS está puesto por ese capital social nuestro y el resto por este pool bancario. Y eso dijéramos que es el ser dueño a nivel de capital social, ser dueño del supermercado, de tu supermercado. Y ahí ya tienes acceso a, como un propietario, pues como en una junta de vecinos, a tomar decisiones, a participar, a que se te escuche, a votar, etc. Cada uno lo vive como en una junta de vecinos, en una comunidad. Cada uno lo vive, unos con mucha intensidad, otros con media y otros con baja. ¿Vale? Esa parte. Y luego para ser consumidor me dirás, pero bueno, eres propietario. La mayoría de la gente se apunta. Hay algunos que se apuntan incluso desde fuera de Madrid para apoyar el proyecto, ¿vale? A nivel de capital y ser parte B, dueño de un supermercado. Pero la mayoría de la gente individual se apunta para también consumir. Ese es el problema. Y para poder consumir, pues tienes que aportar tareas. Tienes que dar tres horas de tu tiempo en hacer tareas al mes. Tienes que dar tres horas de tu tiempo al mes en realizar tareas dentro del supermercado. Cualquier un supermercado, todas las tareas que hay, que veis, que es, pues desde recepción de mercancía, línea de caja, balanza, en la puerta, limpieza, todo, todo, todo lo que hay. Y lo hacen todos dueños del supermercado, pues en esa labor de autogestión. De sostenerlo, sostener el supermercado. De sostenerlo, cuidarlo, ¿vale? Y ya con eso, pues otra parte, otra pata muy importante es el consumo. Pues es una cooperativa de consumo. Pues el consumo es un supermercado abierto, pues las horas de nueve y media a nueve y media, de martes a domingo, pues para que realices. Queremos, y por eso es un proceso ambicioso, es un proyecto ambicioso con un supermercado de casi mil metros cuadrados, 800 metros cuadrados, de cuatrocientos y pico de planta de venta, etc. Pues que puedan realizar la cesta entera, el 99% de lo que necesitan para su alimentación y para su higiene, cosmética, para su limpieza del hogar, etc. Que lo puedan comprar en su propio supermercado. Que para eso eres dueño de tu supermercado y encuentres la vivienda cubierta dentro de tu comunidad. Que no tengas, bueno, pues eso era un poco también la clave de que la gente se sienta muy atraída por esto. Más allá de todo lo que hay detrás y que hemos hablado en todo este tiempo. Sino que a nivel práctico la gente diga, es mi supermercado y yo donde voy a comprar todos estos productos es en mi supermercado. ¿Cuánto se va a gastar en esto? Iba a decir equipo, pero hay equipos técnicos muy potentes que hacen como el razonamiento. Todo el mundo está súper invitado a participar, pero al final por mucha la propuesta lo hace la gente que tiene más información. O sea, las propuestas tienen que venir de la gente con más información, pero luego la decisión es colectiva. ¿Vale? Que hay, por ejemplo, una cosa que hemos puesto, o sea, al principio cuando metimos como el surtido inicial, no fue como unos señores que han pensado y han dicho vamos a poner esto. Sino que evidentemente hay unas personas que al final ejecutan eso, pero es como se hace una encuesta, se va viendo qué necesidades, qué gustos tienen. Una encuesta interna a los cooperativistas, no a la sociedad en su conjunto, ni a un grupo de expertos. Sino una encuesta a los que participan en el supermercado y que son los dueños del supermercado y para intentar adivinar cómo puede ser ese surtido inicial. O sea, cómo puede, ese surtido inicial, cómo puede satisfacer de lo mayor medida posible a los dueños y protagonistas de este supermercado. Luego, ahora recientemente se han introducido unos libros de sugerencias en los que cada socio es libre de sugerir productos que la gente que estamos a nivel profesional dentro de la cooperativa tenemos que buscarlos y tenemos que dar posibilidades. Puede ser que la respuesta sea no, porque ahora mismo no se puede, porque no está en la red de proveedores que tal, porque ya tenemos cuatro alternativas, han funcionado muy bien y no hay más hueco para meterlo, pero se va a dar una respuesta. Y en algunos casos, la gente que es profesional de esto y que estamos dedicados a las compras, es la parte, dijéramos, te iba a decir la única, pero no es la única, pero es la más importante, que está como profesionalizada y en la que, porque tiene que haber un seguimiento, tiene que haber personas que te iba a decir ocho horas, pero bueno. No, 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 no. No funcionaría, ¿vale? Y es una parte como muy sensible que hemos decidido como profesionalizarla y decir, hay unas personas pagadas por la cooperativa que se van a encargar de ello, ¿vale? Vale. Pero esas personas tienen que mandar obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién? A los dueños. ¿Quiénes son los dueños? Esos que antes hablábamos que han aportado el capital social y que están consumiendo porque hacen estas tres horas cada cuatro semanas. Entonces, es una lógica muy distinta a la que, a cómo funciona el Mercadona, pero que creo que tiene sus beneficios a nivel de los consumidores. Pues, pues desde unos productos, desde un contacto muy directo con los compradores para que se vayan atendiendo sus necesidades, en la que no hay esas lógicas consumistas o de publicidad o de marketing o de promociones que existen en los, en el Mercadona. Pero estamos acostumbrados al Mercadona, es verdad. Aunque sean hasta beneficiosos y tampoco se trata de eso. Que haya cuatro que digan, esto es lo más beneficioso y te lo vas a comprar, te lo vas a tomar y lo vas a disfrutar porque yo lo digo. No, al principio tiene que haber un entendimiento y entender de qué va eso para luego poder o rechazarlo o disfrutarlo, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en ese periodo. Hay mucha gente dentro de toda la colectividad, que somos ya casi mil, que ya lo entiende, ya viene como de serie. Cuando han entrado en la cooperativa ya lo tienen. Y son la gente que está como más próxima, ya está en una acción proactiva de empujar la cooperativa. Cada uno en su tiempo y en su conocimiento y en sus posibilidades. Y hay una parte muy importante que todavía está en ese periodo de entender las cosas. Y entonces están como más preguntones, con resuelve las dudas, no entiendo esto, tal. Y entonces, bueno, aunque parece que podríamos pensar ahora mismo, pues unos son proactivos que están como empujando la cooperativa, pero otros son reactivos y están retrasando la cooperativa. Pues no, porque también es muy necesario estar pegado al suelo y decir, oye, la realidad es esta. Y tenemos que no despegarnos nunca de aquí y tenemos que intentar convencer o intentar cambiar las cosas desde el suelo, desde la base. Porque seguro que cualquier persona puede aportar. Seguro. Así es. Seguro. Entonces, bueno, es cansado y a nivel de staff, de la gente tal, es muy cansado en el sentido de que tienes que estar en muchos frentes, pero no podemos descuidar ninguno. Lo primero es saber que lo tienes que asumir, porque es así, funciona así. Esto no solo se trata, porque estaríamos muertos ahí. Porque antes he dicho, por ejemplo, de la banca ética, que es más cara. O sea, si se trata de competir en precio, exclusivamente en competir en precio, fídate, ¿para qué sacar esto? Si los muestros estos empresariales, ¿en precio? Claro, detrás de ese precio hay muchas trampas. Hay una parte, lo paga el consumidor y qué feliz está, porque paga muy poco, muy poco. Pero otra parte se la come el planeta, se la come la externaliza, se la come el planeta, se la come tú, la propia salud, que ya llegará 20 años después, pero no te estás enterando ahora, se la come insatisfacciones, se la come tal. Dijéramos que la economía capitalista es de mirada muy corta y muy resultadista. Y aquí, de lo que se trata es de mirada larga, de disfrutar el camino y de lograr objetivos comunes e intangibles muchas veces, que tiene que ver con cuidado, que tiene que ver con satisfacciones, más allá de lo material, que tiene que ver. Entonces, bueno, claro, es que son dos prismas muy distintos, pero que utilizan herramientas muy similares, muy parecidas y juegan en el mismo terreno de batalla. Entonces, claro, hay mucha confusión en el medio y no hay que rechazar a la gente que está confusa, porque básicamente rechazaríamos a todos. O sea, es normal, es un campo muy borroso, de muchos matices, de muchas contradicciones. Bueno, somos lo que somos. Entonces, bueno, pues hay que saber dónde estás jugando, qué esfuerzo requiere eso, que las cosas no son fáciles, pero las cosas son muy satisfactorias en este lado. Así es. Y van por ahí un poco los tiros. Entonces, es poquito a poquito ir sumando, ir sumando, tener mucha paciencia, pero tienes que, bueno, pues tienes que estar rodeado de gente muy, 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 muy... Dijéramos que tenemos que superar esa capa de cebolla y ese círculo endogámico donde nos movemos, la zona de confort, qué bien me va, qué bien, qué cómodo estoy, yo en mi necesidad de cubierta, bla, 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 para decir, bueno, me voy a apoyar en eso, que está muy bien, para trascender, para impactar en otras realidades que me circunvalan, pero que quiero atravesarlas. Y hay que estar, a todo eso que has dicho anteriormente, hay que tener mucha confianza y estar muy convencido de que no solo lo puedes atravesar, sino que lo vas a atravesar en el buen sentido. Que al final simplemente es una cuestión de que la gente pueda abrir su mente y sus bolsillos y su estómago a otras realidades y que van a sentir una gran satisfacción por ese hecho. Pero claro, eso será lo último de la ecuación, en el medio de un camino muy largo. Y hay que ser muy persistente, hay que ser muy trabajador y muy constante. Y bueno, todo eso resumido en la palabra de moda, la resiliente. Sí, la resiliencia. Pues eso, hay que hacer eso. Tal cual. A nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo. Es y debe de ser sostenible. Hay una dificultad muy importante y que espero que sea pasajera, que es todo el COVID y toda la pandemia. Porque, claro, te dice supermercado, sois sector esencial, qué bien. Bueno, qué bien, pero que vamos, os va a venir económicamente o de actividad vosotros seguro que muy bien y tal. Y digo, ya, pero nosotros estamos en este sector porque nos gusta, porque hemos caído en este sector, pero podríamos caído en otro. Porque lo que golpea mucho el COVID es el modelo de participación, de estar juntos, de poder hacer equipos de autogestión y de encontrarnos en un espacio físico. Y eso es una dificultad, espero que solo temporal, que solo circunstancial. Y que, bueno, espero, espero, y eso lo hablaba el otro día con una compañera de la OSA, que simplemente sea como un paréntesis que hemos hecho. Y yo quiero ser optimista y espero que sea eso. Y que no nos cambie la mentalidad. Y que no nos, y no, pues, miedo o rechazo a las relaciones sociales. Eso sería un problemón para la OSA. Eso sería una amenaza muy fuerte para la OSA. Para la OSA y cualquier proyecto que se base en la participación y en un modelo cooperativo y en un modelo social, pues sería un problemón. Nosotros venimos de esa historia que te he dicho. Entonces nosotros, bueno, pues teníamos ya, desde hace mucho tiempo, pues esos pequeños productores en ecológico, de cercanía, y eso lo teníamos muy bien trabajado. ¿Qué pasa? Teníamos que multiplicar el surtido, pasar de 400 referencias a 3.000. ¿Vale? Es multiplicar de forma muy importante el surtido. Y con estos propios proveedores que teníamos, que eran como unos 20, no llegábamos, o sea, teníamos que ampliarlo, ¿vale? Entonces hubo un proceso durante un año, dos años, de ir con, pues, de cualquier lado podía venir la referencia. De los propios proveedores que ahora, pues yo tengo un amigo que tiene una explotación, o tiene una huerta aquí, tiene una explotación, hace pan en su obrador, tal, aquí tiene. Allá había una fuente, otra a las ferias, que vas a Biocultura, tal. Otras contactos personales, las redes, otra gente que trabaja con, y otras búsquedas, pues, bueno, pues, y otras, como tenemos mucho impacto, pues han puesto mucho en contacto con nosotros, ¿vale? Entonces, claro, ya teníamos como mucha gente que teníamos que seleccionar, porque igual que antes teníamos muy poquito y no podíamos llenar el supermercado con eso, ahora teníamos mucha gente que necesitaríamos 100 supermercados para poder meter. Tenemos 6 políticas de compras. Una muy importante, que cumplan las necesidades de los socios y de los consumidores. Es decir, hay una regla muy clara, algo que no está saliendo se quita y punto. Algo que se pone ahí, que no ha funcionado, porque la gente no tal, bueno, no se deja solo un día, no vaya a ser que ese día entra la filomena, no va a nadie, entonces no se vende, sino que, bueno, tiene que pasar un periodo, periodo de testeo, y mira, esto no se vende, porque no le interesa a la gente. Hablas, porque hay mucha interacción, sales a pasión y vas preguntando, al final conoces muy bien a tu comunidad, la vas preguntando y al final decides, el comprador, el equipo, el comprador decide, oye, lo retiramos, porque esto no le interesa a nadie, ¿vale? Pero claro, eso dijéramos es ya posteriori, pero a priori, ¿cómo hemos montado el todo el supermercado? Aparte de esa encuesta, tal, no sé qué queda, más bien, no por marca, sino qué categorías, qué te gustaría tener, qué productos, familias, categorías, tal, pero hay que elegir dentro de esa categoría, de esa familia, hay que elegir quién te va a suministrar eso, cómo se va a elaborar y tal, entonces, bueno, está esa de necesidad, está la de priorizar mucho, aunque no exclusivamente lo ecológico, ¿vale? Porque también sabemos que en lo ecológico muchas veces, hay, fruta de verdura, por ejemplo, tal, no hay tanta diferencia, pero hay en otros productos que hay bastante diferencia en el precio, entre ecológico y convencional, ¿vale? Entonces, bueno, pues no queremos dejar a nadie fuera, porque es muy importante que puedan consumir los mejores productos, y eso van a ser los ecológicos y los saborados respetuosamente con el medio ambiente, pero no todos los bolsillos, desgraciadamente, pueden acceder a ello. Entonces, no queremos que haya alguien que quiera participar en la comunidad, aportar su granito, coeducarse con todos juntos, concienciarse todos juntos, participar en las tareas, echar una mano en la oficina de cooperativistas, echar una mano en comunicación, y que, bueno, pues por una circunstancia en su vida, ahora mismo no puede acceder a un poder adquisitivo, es muy bajito su poder adquisitivo, y lo que estoy diciendo ahora, desgraciadamente, es bastante común, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que dar como alternativas, pues bueno, buscar lo más respetuoso posible, lo más tal, que sean en convencional, y que digas, bueno, pues una marca blanca de un fabricante, bueno, pues lo metemos ahí. La iniciativa, ¿Quién es el jefe? Que es una iniciativa francesa que ha venido a España, que a lo mejor la conoces, y no te recomiendo que, bueno, a lo mejor entres en la página web, ¿Quién es el jefe? Ellos son muy online, ¿vale? Follower, o no sé cómo se llama, pues una comunidad ahí que va seleccionando una serie de productos, y puede ser en convencional, y le dan el precio justo, y entonces ya por ahí tenemos una fonte de información, gente, ya hay una comunidad ajena a la OSA, pero que está concienciada en estos temas, está interesada en estos temas, que va eligiendo como proveedor, y bueno, pues puedes ir contactando. Y, mejor, no es en ecológico, pero bueno, pues hacen un producto digno, es del territorio, y que el precio a lo mejor, pues en vez de ser una leche 1,40, pues te puede costar 80 céntimos. ¡Gracias! ¡Gracias!